Nos pasamos al Deportivo Zaprisa, porque Fidel Escobar ya firmó con los murajos. No me imaginé, fue algo inesperado, pero como le digo, yo cuando se le acercaron a mi gente y me dieron, como le digo, o sea, no dudé, yo di el sí. Y nada, aquí estamos para afrontar este nuevo torneo, esta nueva carrera y nada, ahora a estar tranquilo y nada, ahí a por todas. Ahí teníamos al defensor panameño, fuerte, ¿verdad? Lo hemos visto en la eliminatoria con Panamá, un año, con el Deportivo Zaprisa hasta mayo del 2023. Sí, a por todas, fue lo que dijo Fidel Escobar, que viene de España. Estaba en el Alcorcón de España, ¿verdad? Que subió ya segunda, ¿no? Sí, sí. De España. Y es importante, ¿verdad? Esta situación para el Zaprisa, porque Pablo Arboin, Kevin Espinoza serían la suplencia de defensores centrales, Kendall Waston y Fidel Escobar serían los titulares para el próximo torneo, que se armó muy bien el Deportivo Zaprisa. Me parece que quizás peleando de tú a tú con la planilla de Liga Deportiva La Juela. Sí, sí, habrá que ver si logra el técnico del Zaprisa hacer equipo, porque por nombres, uff, es un, podríamos aventurarnos a decir, equipazo el Deportivo Zaprisa, por lo menos con nombres.